Y en ese momento ya hubo descripciones acerca de los efectos colaterales que podía producir la vacuna de AstraZeneca, que son los que ahora se corroboran a través de un tribunal en Londres, donde la empresa debe pagarles un seguro a las personas que sufrieron. Lo que se mencionaba anteriormente y en las primeras comunicaciones fue acerca de la trombosis, la trombocitopenia. La trombocitopenia es la caída de las plaquetas y un aumento de la trombosis, sobre todo la trombosis pulmonar. Y esa trombosis puede producir un efecto severo y de hecho los hubo. Yo tuve pacientes donde hubo efectos trombóticos durante el año 21, que fue al regreso después de la vacunación a la actividad médica. Yo tuve algunos casos de lesiones trombóticas producidas por la AstraZeneca, sobre todo en algunas lesiones de piel o hematomas superficiales. Pero eso no significa que no debamos, hay mucha gente que sigue dudando si continúa con la vacunación. El COVID llegó para quedarse, es una afectación endémica como ahora tenemos el mosquito, digamos, ¿no es cierto? Ya radicado aquí y no hay que subestimarlo. Y bueno, hay gente que se la deja en libertad de seguirse colocando las nuevas versiones, como la bivalente que está actualmente en oferta, digamos, para ser aplicada. Y las distintas mustaciones, como fue la Delta o como fue la variante Omicron, que produjo algunas lesiones. Lo bueno sería que la gente se lo colocara, sobre todo a los pacientes que tienen mayores riesgos de contraer la enfermedad o que la lleve a una internación y a un cuadro más severo. Usted sabe que circuló mucho también en esto de la noticia falsa que se hizo tan fuerte durante la pandemia, los jugadores que murieron en algunos de muerte súbita, todos automáticamente lo relacionaban con la vacuna. Era como una, no sé, no, viste el tema de la vacuna y se vacunó y nada de eso está comprobado en definitiva. No, no, yo creo que lo que debemos mirar en términos generales, irnos un poco más a la superficie y mirar desde arriba cuántos muertos produjo la enfermedad. Y produjo cerca de 6 millones de muertos. Impresionante. En nuestro país fueron 130 y tantos mil, 140 mil millones muertos. Entonces eso desapareció, o sea, sigue habiendo gente afectada en los hospitales porque llegó para quedarse, como tantos virus que aparecen. Así, como tenemos la vacuna de la gripe que ahora se aconseja colocar, la vacuna de la gripe versión 2024 que viene siempre actualizada con los virus que afectan. En este momento ASA anda un H5N1 que está siendo vigilado por la comunidad europea en el hemisferio norte. Y ese virus lo más probable que esté en el futuro si se expande en la vacuna 2025, la antigripal, que aplicaremos aquí en nuestro país.